Saludos amigos, saludos, por aquí estamos en su canal Conociendo Pinoltepec y queremos decirles que hemos cambiado un poco de zona. Como les habíamos platicado, estamos en franquicia y venimos a casa de mis suegros, con mi esposa y con mis hijos. Entonces les digo que cambiamos un poco de zona porque estamos ahora en Palmarejo, en esta hermosa tierra de gente tan trabajadora también, muchos limoneros y mucha gente que son muy esforzados y valerosos y gente de mucho empuje también. Entonces queremos decirles que nosotros con mi hijo venimos a esta clase de exploración y les decimos eso, es una clase de exploración porque nunca habíamos venido a esta zona. Entonces estamos aquí en el río de Chavarrillo. Llevamos aproximadamente ya con mi hijo como una hora más o menos, como una hora caminando. Salimos, bajamos a la barranca por ahí frente a la casa de don Emiliano Blanco, famosísimo huesero de aquí de Palmarejo. Por ahí caminamos y yo le dije a mi hijo, bueno yo le decía a mi hijo que el plan este o esta clase de exploración pues es este y queremos también decirle que pues el plan es, el plan que tenemos es avanzar aquí abajo hacia todo río y como no sabemos, en caso que no podamos, pues tendremos que regresarnos porque pues hasta ahorita llegamos aquí al río. Pero la verdad es que nosotros nunca habíamos venido para esta zona. Y también quiero decir esto, mi hijo me dijo, dice papá ¿por qué no le avisamos a Rogelio que vamos a ir? Y le digo no, primero vamos a ir nosotros, primero vamos a ir nosotros y en caso que podamos bien salir bien hasta abajo a todo río entonces otro día ya venimos a caminar con Rogelio pero primero vamos a ir a explorar nosotros y pues para ver, nosotros ahorita llegamos por esta zona, miren el camino baja por la casa de don Emiliano Blanco hay mucho zancudo, se viene a toda falda, toda falda, toda falda y desde por allá donde nosotros empezamos a bajar el río lo escuchamos y el camino va faldeado, faldeado, faldeado hasta que en esta parte, en esta parte particularmente en esta zona es donde ya el camino llega al río y pues entonces a partir de aquí hacia abajo pues nosotros vamos a caminar a todo río el plan que nosotros tenemos les digo es caminar hacia todo río y llegar hasta al puente ¿no? al puente, ese es el plan que yo le dije a mi hijo y de hecho por eso venimos solamente él y yo y no traemos los perros de mi suegro, ni la mía, ni el muñeco, ni el sultán porque le digo en caso que podamos avanzar a todo río en caso que podamos caminar y salir hacia abajo a todo río pues salimos porque ya llevamos como una hora caminando salimos a todo río hacia abajo y ahí en el río, en la parte del río pues ahí estaremos esperando, en caso que podamos salir ahí estaremos esperando el autobús, el que venga del Roble para regresar a Palmarejo, ese es el plan que nosotros tenemos les digo y pues bueno no pudimos comenzar hasta la parte de allá arriba porque solamente de ahí de Palmarejo donde baja el camino una vez que baja es puro monte cerrado, puro puro monte cerrado, cerrado, cerrado y no hay áreas tan abiertas como por ejemplo hasta aquí que llegamos que esta es una área, se puede decir entre comillas abierta entonces, pues aquí vamos a avanzar amigos, aquí hacia abajo ese es el plan que tenemos les digo sería grandioso si por aquí hubiese algún limonal o algo y nos encontráramos a alguien que nos pudiera orientar y nos dijera yo solamente le preguntaba ya a mi suegro a mi suegro le preguntaba y le decía al suegro que si se puede bajar, si se habrá un camino o si se podrá avanzar a todo río hacia abajo mi suegro me dijo que sí, pero que la verdad que pues él nunca había venido o sea él nunca ha venido y este, encontramos también a mi tío Ranulfo pero mi tío Ranulfo a mí se me pasó a preguntarle después vimos ahí a tío Prude y solamente le dije que veníamos para acá a la barranca a caminar pero no pensé la verdad también preguntarle entonces amigos les decimos eso porque en caso que no podamos nosotros salir bien hasta abajo pues tendremos que estar regresando por aquí por donde mismo y le decía a mi hijo vamos a hacer todo el intento de salir bien hasta allá porque caminar por aquí y volver a regresar otra vez por aquí la verdad es que sí está bastante retirado porque les digo ya tenemos como una hora más o menos caminando a buen paso a unos 40, 45 minutos más o menos ¿no? más o menos ahí está mi muchacho que dice que está desvelado que casi no durmió y para empezar luego luego aquí vamos a tener que ver cómo le hacemos porque en esta zona el río sí lleva pues un poquito de corriente vamos a ver cómo le hacemos para cruzarnos para de aquel lado porque miren aquí vemos que el camino cruza y para allá es lo que buscamos ¿por qué? porque acá se ve que está cerrado en esta zona este callejón está cerrado ahí entonces vamos a cruzar por aquí y la verdad es que no les digo y otra vez yo les aclaro esto amigo ustedes saben que siempre nosotros hemos sido francos y les decimos las cosas reales las cosas como son no traemos un plan no traemos un guión de lo que vayamos a decir y solamente le dije a mi hijo recuérdame, recuérdame, recuérdame que al último cuando una vez que hayamos o finalizado nuestro video o concluido nuestra exploración porque esta es una exploración venimos a explorar más bien recuérdame de mandarle saludos a Toño un seguidor de ahí de nuestro canal de PinalTP quien nos ha escrito, interactúa mucho con nosotros y siempre con mi cabeza que tengo se me olvida mandarle saludos así es que bueno Toño una disculpa Toño la verdad yo sé que tú eres el primero que ve nuestros videos porque me lo dejas ahí dice yo, yo fui el primero que lo vi y así es que gracias Toño de verdad quiero decirles amigos también esto a ustedes que están mirando nuestros videos si ustedes ven que el video tiene mala calidad vayan en la parte de arriba de su pantalla vayan a la parte de arriba de su pantalla del lado derecho hay como una rayita vertical cliquenle ahí y ahí les va a aparecer algunas opciones y denle click donde dice calidad denle click ahí amigos denle click y tenganos comprensión a nosotros yo les dije esto cambiamos de editor cambiamos un editor y que eso es en el caso del celular cambiamos en el editor y cambiamos en el editor que tiene tiene algunas deficiencias no nos deja echar videos más allá de 720 también tiene mucho que ver con el internet pero yo les digo esto si usted está viendo mi video y lo ve que lo ve que está un poquito mal vaya a su pantalla en la parte de la derecha y donde tiene como una una rayita vertical ahí en opciones ahí cliquenle denle un click ahí y elija usted donde dice calidad y ahí le va a salir a usted en 1080 algunos o algunos otros en 720 y usted va a encontrar que va a mejorar esa es una herramienta de YouTube que en el caso de nosotros que pues nuestro nuestro editor no nos está funcionando del todo bien y YouTube la compañía tiene esa opción para que usted pueda pueda ver un poquito con mayor calidad nuestros videos perdón amigos entonces miren aquí vamos a cruzar nosotros como les digo aquí está mi muchacho a ver que cosa dice el hombre como ves vamos a explorar vamos a ver que cosa pasa en caso que nosotros esperamos llegar y bueno pues no tendré no tener que volver a regresar por esta zona sino pues ya estar esperando el carro allá en el roble en la parte de abajo del puente es como en unas dos horas quizás que más o menos yo le pienso que sea la caminada entonces seguimos amigos y aquí estamos y Toño yo sé que tú ves nuestros videos Toño discúlpame por todas las veces que te he eludido discúlpame la verdad pero gracias por ver nuestros videos un saludo grande para ti ahí en Pinoltepe y para tu papá y tu mamá y para todos tus abuelos ahí en la casa saludos seguimos amigos entonces aquí seguimos amigos traemos una poquita de una poquita de duda porque no este como les decimos que pues no conocemos el lugar particularmente en esta subida estuvimos a punto de regresarnos con mi asesor porque no este vimos que el camino comenzaba a subir y lo que nosotros queríamos era pues seguir a todo a todo río hacia abajo se supone pero el camino sentimos que comenzaba a subir pero lo seguimos dice mi hijo vamos a seguirlo porque mientras el río se sigue escuchando quiere decir que vamos pues entre comillas cerca del río yo creo porque aquí el río lo escuchamos aquí cerquita como a unos 15 unos 150 metros hacia allá se escucha no solamente que hay un bordito y le dije a mi hijo que pues lo que nosotros queríamos era pues salir a todo río y no alejarnos del río y la verdad es que yo desconozco si este camino este suba hacia Palmar o que o si a donde vaya la verdad es que no no sabemos entonces mi hijo dice no vamos a seguirlo y ya lo seguimos y pues aquí vemos que el camino como que hace otra especie de bajadita como que baja ahí y vamos a seguir y entonces en caso que vemos que el camino suba nosotros nos vamos a desviar hacia el río aunque si como les dije allá bueno no recuerdo si les dije pero si está un poquito resbaloso el río que además que si lleva pues un poquillo de agua pero pues aquí seguimos amigos vamos a ver que más vamos a ver que más sucede continuamos entonces aquí continuamos amigos miren ustedes venimos a siguiendo el camino ese venimos a llegar aquí a esta zona que está muy bonita pero también pues es este pues parece ser que es hasta cierto punto engañoso porque le digo a mi hijo que si el camino que veníamos siguiendo nada más llega aquí porque aquí es un limonal miren y está bonito aquí este si el camino que veníamos siguiendo nada más llega aquí de aquí hacia abajo si quizás tengamos que pues no sé cómo lo vayamos a hacer la verdad a buscar por acá no le dije a mi hijo que si no si no lo hacemos no 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 de hacerlo no está fácil porque está bastante bastante montoso entonces pensamos que a lo mejor nada más este voy a pasar para allá porque estoy bien cómodo aquí aquí mi muchacho vino a encontrar un asiento pero bien cómodo que hicieron aquí la verdad amigos es que no sabemos si este terreno sean de palmar o sean de chavarrillo como les digo nosotros desconocemos es la primera vez que venimos aquí a este lugar y no este está cómodo o qué pero miren la verdad es que bonito está aquí esta gente que trabaja aquí son muy son muy muy trabajadores a pesar de que es un peñascalero tremendo esto la verdad es que no tenemos bien claro amigos por aquí donde sea donde pase la carretera la carretera que sube para para palmarejo porque miren aquella loma que se ve hasta allá no sabemos si sea por ahí donde pase la carretera pues estamos aquí amigos y otra vez yo les digo eso ustedes ustedes nos conocen y saben que somos francos y nunca les hemos hecho nos hemos hecho este videos a través de engaños o con el afán de crear más expectativa no traemos un guía y solamente nosotros venimos aquí pues avanzando hacia abajo lo que si vemos es que miren acá en la parte de ay perdón en la parte de hasta allá arriba muy hasta el fondo allá es donde pasa la vía a la izquierda es una higuera es una higuera amigos entonces aquí como les decimos aquí estamos aquí están sus amigos y la verdad es que no sabemos qué vayamos a hacer si pues ahí se ve un mangal no sabemos si también por aquí amigos miren ustedes aquí se ve como si el camino siguiera para allá pero no no tenemos idea si el camino llega a subir y lo que nosotros queremos es no no queremos no subir sino queremos este pues avanzar a todo río porque el plan que teníamos era ese avanzar a todo río hacia abajo y este pues eso era el plan llegar hacia llegar al puente pero pues a ver que ahorita vamos a ver qué cosas hacemos seguimos gentes aquí seguimos amigos y queremos decirles que las cosas no están saliendo como como se supone que nosotros habíamos pensado porque les habíamos dicho que les habíamos dicho que el plan que teníamos era pues caminar a todo río y resulta que no de ahí donde echamos nuestro nuestro clida anterior en donde estábamos en el limonal le buscamos por las orillas del limonal en medio de un zacatal y encontramos este camino y venimos siguiendo este camino pero creo que nos venimos dando cuenta que este camino sube para palmar yo creo porque no este estamos bastante alejados del río ni siquiera se escucha aquí el río donde está está muy bonito la verdad aquí esta zona miren miren qué vegetación tan más qué vegetación tan más bonita quizás vaya a ver alguien que vea nuestro video y y si no tiene pues el criterio se vaya a reír de nosotros porque que diga que venimos haciendo un video por donde pues donde él conoce a lo mejor pues sí le vaya a causar gracia pero que se ponga tantito nuestro papel porque nosotros no conocemos nunca qué zancudero hay bravísimo este zancudo parece sirena de ambulancia ándale va entonces yo les decía eso amigos porque a lo mejor allá vaya a ver quien diga que bueno que nosotros qué ridículos somos porque venimos haciendo un video por donde no no pues oye cómo se escucha es un tronco de animal miren el camino aquí sigue amigos yo le digo a mi hijo que pues bueno ya las cosas las cosas ya no salieron como nosotros habíamos pensado deducimos que este camino tiene que salir a la carretera o a lo mejor a la comunidad a palmar si es que porque la verdad es que el río ya se quedó bastante lejos para abajo y entonces nosotros pues no lo habíamos planeado así y ya le digo a mi hijo que pues vamos a seguir el camino y allá donde salga la espérate espérate allá donde salga la carretera pues este ahí caminaremos ya hacia abajo hasta llegar al puente y por ahí bajar al río otra vez y ya si quiere echarles por ahí unas tomas aunque sea manera de consolación yo les puedo garantizar amigos que por aquí hay mucho animal porque la vez que venimos con nuestro amigo Rogelio a echar un video para allá vimos una tejona con dos tejoncitos miren que bonita piedra esta está rara esta piedra esta piedra se ve chistosa la llevamos para la casa y esta cañadita esta cañadita pues deducimos que obviamente pues va para el río pero si ustedes ponen atención a nuestro video ya el río el ruido del río ya ni siquiera se escucha ya el río del río se quedó por allá abajo y entonces el camino este pues deducimos que tiene que salir ahí a las partes faldeadas de acá y ahí donde salgamos a la carretera les vamos a echar un clic que yo creo que debe de salir a la carretera y este y pues ya de ahí caminaremos ahora sí que hacia abajo a toda la carretera hacia el río y a ver qué cosa pasa entonces vamos a seguir porque pues es lo único que podemos hacer seguir el camino nada más seguimos amigos miren amigos aquí estamos y queremos decirles bueno la verdad es que esto es una cosa hasta de risa donde venimos a salir nosotros creíamos estábamos totalmente desorientados con mi hijo y creíamos que íbamos a salir allá por palmar porque sentíamos que el camino iba a sube y sube y sube y la verdad es que le digo a mi hijo que si allá en el último en el último el penúltimo clic que echamos si nos hubiéramos ido a todo río si hubiéramos podido llegar por allá nos hubiésemos tenido que meter al agua eso sí porque el río lleva bastante agua pero miren gente este donde venimos a salir aquí miren aquí fue donde salimos y dice mi hijo mira ahí se ve como una caja de agua papá porque veía algo negro algo plano y venimos a salir aquí que es la primera curva entonces amigos miren dónde está esta es la primera curva y ahí para allá está el puente entonces lo que vamos a hacer ahorita con nosotros ahorita con mi hijo vamos a ir a la parte de allá abajo ahí por donde estaba el vado el primer vado y este como cuánto habíamos caminado unas dos horas entonces amigos más les digo vamos a salir vamos a caminar nosotros aquí hacia allá llegar al puente y ahí en la parte de más abajo por del vado por donde era el antiguo camino pues a ir a por ahí a echar otras tomas y este y pues por ahí a lo mejor este quizás finalizar nuestro video porque echar tomas por aquí ya en la zona abierta corre mucho aire y no se presta tanto que digamos entonces pues esta manera esta caminata que nos echamos a manera de exploración pues este podemos decir entonces que para otra ocasión que si le decimos a nuestro amigo Rogelio que quisiera venir con nosotros a llegar a Limonlar ese donde donde hace tiempo nosotros estuvimos hace rato y de ahí ya no agarrar este camino sino de ahí ya agarrar todo río intentar caminar a todo río hacia abajo y este y pues para salir bien abajo abajo del puente aunque la verdad no está tan fácil porque está encallejonado el río y hay que hay que irse metiendo al agua amigos entonces así están las cosas aquí miren aquí está toda esta zona que ya les hemos echado nosotros algunos otros videos esta caminata va a quedar así solamente vamos a ir con mi hijo ahorita ahí al río para allá al vado y vamos a ver si es que se pueda pasar porque me habían dicho que había estaba acercado con tela y por ahí estaremos echándole unas tomas para ustedes entonces seguimos y gracias por acompañarnos en esta exploración o caminata que venimos a hacer en este día queremos echarles un clic chiquitos aquí amigos y decirles que que pues por nuestra por nuestra falta de conocimiento del camino pues nosotros no caminamos a todo río seguimos el camino por allá y estamos encontrando que aquí en esta zona miren aquí para allá hay un camino que se ve que viene a todo esto a toda esta parte también bajamos aquí por sugerencia de mi hijo bajamos a esta poza porque dice que está nuestro amigo Rogelio un saludo para él ha hecho un video en sus redes sociales donde no sabemos si sea esta verdad pero se ve bonita esta poza miren ustedes está el agua revuelta porque ha estado lloviendo mucho y por cierto también si es que de pura casualidad mi amigo Tereso llega a ver este video y pues él me había dicho que tenían intención de ir al río de la poza azul y yo le escribí y le dije digo mira este pues si tú quieres ir podemos ir pero la verdad es que el agua está a chocolate aunque el río es manantial sigue escurriendo como quiera agua y el agua no está clarita el río no tiene el encanto que pues él ha visto en otros de nuestros videos porque ha visto nuestros videos cuando hemos ido y el río está cristalino y pues ahorita no entonces yo le pido su comprensión y le venía diciendo a mi hijo también que si si nos hubiésemos venido a todo bordo a todo río allá en el limonal donde donde dijimos que pues no sabíamos que íbamos a hacer hubiésemos tenido que haber caminado por ahí por esa zona porque pues no no este no desconocemos el área aquí está mi hijo miren que va a probar suerte y echó su anzuelo ahí trae su anzuelo y a ver si de pura casualidad pues algo le pica porque deducimos que debe de tener peces el río a lo mejor a lo mejor juiles o mojarras o no sé qué cosa tenga pero miren qué bonita zona la verdad para estar aquí nosotros vamos a voy a hacer una lumbre aquí vamos a comer aquí con mi muchacho con mi asesor traemos este unos unos productos de gallina puro caviar de gallina puro huevo traemos unos huevos y y yo tenía antojo desde hace muchos días de comer unos huevos con manteca porque me traen recuerdos muy gratos de cuando fui chamaco que mi abuelita Esperanza nosotros llegábamos de la escuela y mi abuela Esperanza siempre tuvo gallinas y lo que hacía era que tenía una un cubo de manteca de la trailera y le metía la cuchara a una una casualita vieja que tenía y echaba un témpano de manteca me acuerdo y nos hacía unos huevos ahí con con manteca de gallina pero sabros con manteca de cerdo perdón pero sabrosísimo sabrosísimo como recuerdo mi abuelita querida mi abuelita Esperanza y y tengo ganas de comerme unos huevos con manteca y ahorita los vamos a hacer ahí mi esposa mi esposa querida fue a la tienda y como yo le dije que tenía ganas de manteca nos consiguió una poca de manteca también mi mami preciosa me consiguió una poca de manteca allá en Pinaltepe amigos entonces así las cosas este no va a ser nuestro nuestro final ya lo pensamos bien y dice mi hijo vamos a estar aquí vamos a comer aquí y ya después vamos a ir a la parte de abajo allá al vado donde mi amigo Rogelio nos dijo que nos quería llevar desde el día que venimos a la vía para que ahí este echasemos unas tomas y la verdad amigo Rogelio no sé si es esta poza la que tú nos dijiste pero bueno si es esta o no es esta pues nosotros como quiera te mencionamos con mucho aprecio sabes que te apreciamos mucho amigo y otro día primeramente Dios otro día vamos a venir otro día vamos a venir para ya así venir a la segura donde vamos a venir a caminar nos venimos a caminar con Roque y bueno ojalá y digas que sí no es que seamos tijeras que digan no es que que tijera es el hoy no nos quiso traer esta vez la verdad es que no no amigo es que veníamos pues prácticamente a la aventura sin saber bien a donde íbamos a ir y con la posibilidad de que nos íbamos a regresar pero pues gracias a Dios ya salimos ahí a la parte de arriba donde te digo se fue una fue una fue una cosa chistosa porque nosotros pensábamos que íbamos a salir por allá por la parte de cerca de allá de la última curva y cuando venimos a salir ahí a la primera a la primera curva aquí muy cerquita del puente amigos entonces así las impresiones aquí en este lugar miren que bonito está la verdad súper 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 bonito como les digo voy a hacer una lumbre y estaremos aquí una hora si se casen lo que comemos y pasamos rato aquí con mi hijo que le que le gustó aquí si no lo voy a dejar aquí si no lo voy a dejar que se meta ni nada de eso porque pues no conocemos el lugar como está aquí y las pozas se ven bastante chocolatas seguimos gentes entonces amigos nosotros por aquí vamos a dejar nuestro video tenemos como yo creo que como una hora y media o dos que estábamos allá en la parte de arriba que fue donde les echamos nuestro penúltimo de ahí donde nuestro último penúltimo clip perdón fue ahí donde comimos hicimos un bueno hice unos huevos fritos con manteca y también hice unos plátanos fritos unos plátanos largos que traía y vamos a terminar aquí nuestro video miren en esta zona es el en esta zona es donde pues antes de que existiera el puente era la única era el único paso que había será era el único paso para para cruzar hacia el roble este vado cuando el río se crecía pues no no había forma de poder cruzar miren aquí en esta zona de ahí estas lajas que bonito está para para poder estar ahí se ve que viene gente la verdad y quiero decir eso también es lamentable porque ahí en la zona donde nosotros comimos allá arriba vieron ustedes de ver que basurero hay es muy es muy muy lamentable eso la verdad de que los lugares bonitos la gente los afea con sus pues con su poca educación porque el lugar está bien bonito para estar allí pero hay una de basura y se ve que son puros pura gente que le gusta beber son puras botellas de cerveza latas de cerveza y se ve tapas de tapas de de caguama también es verdaderamente lamentable que eso suceda y también en esta zona de aquí miren me voy a pasar para acá para enseñarles a ustedes esto es casi casi una denuncia porque miren ustedes aquí esta gente que se ve que vinieron a comer aquí miren que les cuesta llevarse la basura la verdad este es es una cosa vaya inadmisible la carretera pasa ahí miren ahorita nosotros ahí vamos a ver si esperamos el autobús ahí en la mera pata del árbol ahí está el puente a ver si esperamos el autobús ahí y este miren a ver ahí se va a ver a ver si se ve que pasa un carro ah no 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 ya pasó ya pasó se escucha un carro que pasó ahí pero lo que pasa es que está un poquito hacia abajo ahí la la carretera para que se den cuenta más o menos donde estamos entonces solamente nosotros vamos ya a finalizar aquí nuestro video amigos y yo pues les decía esto la verdad si usted si usted si usted algún día yo sé que la gente de Palmar a nosotros nadie nos ve ni la gente del Roble nadie nos ve de Palmarejo hay algunas gente que nos ven pero particularmente creo que en esta zona no viene gente de Palmarejo pero miren ustedes la verdad esto es reprobable es reprobable esto pero bueno vamos a dejar eso allí entonces por aquí miren vamos a finalizar nuestro video quiero comentarles un quiero comentarles quiero contarles más bien un relato bíblico una historia bíblica dice que está en el Antiguo Testamento en el Libro de Reyes hablando de los ríos dice que como el pueblo de Israel se habían entregado al pecado a pecar el Eterno Dios se enojó con ellos y los entregó en manos de los asirios y bueno el relato bíblico dice ahí en el Libro de Reyes que de la tierra de Asiria se llevaron cautivos algunos muchachos y algunas gentes se llevaron cautivos a la tierra de Asiria y el rey de Asiria dice que tenía un general que le había dado muchas victorias y que él lo amaba mucho pero era leproso dice este hombre se llamaba Namán es una historia amigos que yo quiero contarles pero quiero decirles que tiene un enfoque bíblico una enseñanza muy linda que usted y yo tenemos que aplicar entonces dice que este Namán era el general del ejército asirio pero dice que era leproso tenía lepra entonces dice que había una muchachita una muchachita de las que había sido llevada a cautivas a la tierra de Asiria que trabajaba como chacha en la casa de Namán y dice que un día pues viendo a lo mejor que la esposa curaba las llagas que Namán tenía dice que la niña a la muchachita le dijo dice si mi señor fuese dice a Samaria donde está el profeta de Dios dice lo sanaría entonces dice que le entró de tentación a este general Namán era un hombre poderoso era un hombre poderoso pero tenía una enfermedad y entonces dice que fue que fue a ver al rey que le dijo dice yo escuché dice una muchachita que hay en mi casa que es la chacha me dijo que que si yo voy a Israel y hay un hombre ahí dice un profeta de Dios que ore por mí dice yo voy a ser sanado entonces dice que el rey le hizo una carta y que le dijo que le mandó una carta al rey de Israel y le dijo dice en cuanto llegue mi siervo mi siervo Namán a ti mi general dice te ruego que bueno que lo sanes entonces dice que el hombre se fue con un grande séquito llevaba riquezas y llevaba cosas era el general asirio imagínense ustedes pero tenía lepra dice que llegaron las cartas y leyeron las cartas adelante del rey de Israel el rey de Israel era un hombre que no tenía conocimiento de Dios y dice que se rasgó se molestó perdón y dijo bueno quien soy yo dice para que este hombre para que este hombre dice me mande a su siervo a que yo lo sane dice no este hombre lo único que quiere es pelear pero dice que había un profeta que se llamaba Eliseo era el hombre de Dios el profeta de Dios y que le dijo que le mandó a decir al rey era un hombre que tenía conexión con Dios porque se dio cuenta sin estar presente ahí se dio cuenta lo que el rey había hecho dijo bueno quien soy yo soy Dios para sanar a este hombre o que y dice que el profeta Eliseo le mandó a decir dice mándamelo dice y vas a ver si no vas a saber dice sí mándamelo dice para que veas dice si no hay rey en Israel este Eliseo dice que se llamaba Eliseo era hijo de Zafán que era un profeta de Dios era el sucesor de Elías entonces dice que fueron que 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 Naman se fue con todo su séquito a ver Eliseo y dice que Eliseo estaba en un determinado lugar y que cuando llegó Naman a la parte de afuera dice que salió mandó Eliseo solamente a un criado y que le dijo dice díganle que vaya y se meta siete veces al río Jordán y le digo esto porque estamos hablando de este río este es el río de Roble los ríos son fuente de vida dice que le dijo el profeta de Dios díganle que se meta siete ríos siete veces en el río Jordán entonces imagínense ustedes amigos era era por ejemplo como el segundo de abordo hablando hablando ya en términos en términos reales como ahorita es como si como si fuera como el secretario de gobernación la secretaria de gobernación el general de aquellos entonces dice que Eliseo ni siquiera salió a verlo y que le dijo díganle que se meta siete veces en el río Jordán fue lo único entonces dice que Eliseo se molestó bastante el hombre era un funcionario público era el segundo el segundo hombre más importante en el gobierno asirio pero en Asiria resulta que estaba en Jerusalén donde las cosas funcionaban de una manera distinta y dice que el profeta de Dios le dijo díganle que se meta siete veces en el río Jordán y dice que el hombre que tenía lepra se molestó y dice yo dije para mí yo dije va a salir y va a orar y va a poner la mano delante de va a orar delante de aquí dice yo voy a ser sanado entonces dice que el hombre dio la vuelta y se fue agarró molesto y se fue pero dice que hubo un hombre uno de sus generales dice que le dijo dice bueno mi señor dice dice que cosa es de difícil que te metas siete veces al río Jordán y dice que el hombre fíjense lo que dijo el hombre en Amán dice bueno dice que Habana y Farfar dice que son los ríos de Damasco no son mejores que este río Jordán amigos el milagro el milagro no estaba en que no estaba en las aguas el milagro estaba en que el hombre tenía que dedicar al orgullo que había en él porque el hombre no quería bajarse del carro entonces dice que uno de sus generales le dijo bueno mi señor dice si el profeta te hubiera pedido algo más difícil acaso no lo habrías hecho dice que te cuesta meterte siete veces al río Jordán entonces dice que el hombre paró el carro escuchen bien esto amigos lo que usted tiene que hacer es parar el carro bajarse de su carro hacer a un lado el orgullo hacer a un lado el orgullo para que el milagro suceda bien dice que este hombre mandó parar el carro se paró al carro se bajó del carro escuche esto se bajó del carro delante de todos sus generales y delante de todos su gente que iba con él se bajó del carro se metió la primera vez la segunda vez la tercera vez y no pasó nada hasta la séptima vez que se metió dice que la lepra desapareció y su piel quedó blanca como la de un niño y saben que en qué momento ocurrió el milagro cuando el hombre mandó parar el carro y se bajó del carro y tuvo que abdicar al orgullo o a la vanagloria que había en él entonces dice que el milagro aconteció y dio gloria al Dios de Israel al Dios que lo había sanado hizo una promesa que si usted que si usted lo quiere leer está ahí en su biblia y no se quede usted con la espinita y vaya si quiere y léalo amigos entonces yo por aquí era esta historia solamente la que les quería contar les mando saludos a todos aquí atrás de la pantalla de su amigo Eloy aquí está mi hijo varón un pulgar hacia arriba siquiera di algo no bueno está el hombre está el muchacho pocas palabras saludos para todos ustedes amigos una vez más quiero mandar en especial un saludo para Toño Toño un abrazo grande para ti un saludo grande saludo para tu papá Miguel para tu mamá Betty ahí para tu abuelo Cornelio y tu tía saludos para todos amigos allá en los Estados Unidos y quiero pedir una disculpa si ha habido alguien que porque recibí un comentario recibí un comentario de alguien que me dijo digan que no diga que yo estoy acá entonces si fue un tanto incómodo para mí prometo jamás volver a mencionarlo jamás volver a mencionarlo ni porque no me imaginé que esto fuera a acontecer pero entonces saludos solamente voy a decir saludos a toda nuestra gente que están en Estados Unidos a todos nuestros amigos aquellos que interactúan con nosotros una vez más Alejandro Jiménez saludos a Don Pedro Figueroa en la ciudad de Monclova Coahuila saludos Don Pedro un abrazo muy grande para usted la verdad le apreciamos mucho saludos una vez a todos mis compañeros en la oficina y en la unidad el señor es con ustedes yo me siento agradecido de ser parte del equipo de trabajo ahí con ustedes a mi comandante Mercurio el comandante Tlaxcalteca al comandante Azteca al comandante Azul comandante Oso el comandante Budi a todos 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 ustedes bendiciones amigos nosotros nos vamos a ir vamos a salir aquí miren vamos a caminar hacia arriba aquí y ahí esperar el carro aunque le digo a mi hijo que creo que el carro ya pasó y pasa cada dos horas lo que vamos a hacer entonces es que mejor vamos a empezar a caminar caminamos y ya si el carro nos llega por allá en la loma pues ya ahí de aquí a Palmarejo en el autobús han de ser como unos 10 minutos pero caminando si les resumba han de ser como una media hora unos 40 minutos caminando esta zona es una zona la que mi amigo Rogelio viene con mucha regularidad viene a correr un saludo para mi amigo Rogelio para mi papá y mi mamá saludos para ustedes para mis hermanas y para mis cuñados y mi hermano Misael y Sandra y su pequeñito Axel un saludo para ustedes aquí estamos aquí andamos echándoles videos venimos a esta zona sin saber y venimos a parar aquí a este lugar bendiciones amigos gracias de verdad gracias por ver nuestros videos como les agradezco yo de que ustedes vean nuestros videos y se den el tiempo de invertir parte de su tiempo para ver nuestros videos nos encontraremos con la ayuda del señor hasta algún otro video mis vacaciones se terminan yo regreso a la ciudad mi hijo tiene que regresar a la escuela si es que llega a haber alguna salida pues ya no se va a poder porque mi hijo tiene que regresar a la escuela y tomar clases en línea ¿verdad bato? tomar clases en línea y bueno vamos a dejar este video por aquí estuvimos por acá unos días no echamos todos los videos que quisiéramos porque no se puede estuvimos bastantes días y echamos solamente tres videos pero pues bueno lo hacemos con amor con fe y con esperanza para ustedes saludos para doña Artemia Romero si llega a ver nuestros videos también saludos para Elisa Mar la esposa de mi amigo Armando Díaz saludos bendiciones amigos y nos encontraremos con la ayuda del señor hasta algún otro video ¡Gracias!